A lo largo de este desafío nos encontramos con varias inconsistencias en algunas de las pruebas y la final no fue la excesión como el punto donde las chicas tenían que sentarse en un balancín y tenían que esperar a que sus compañeros llenaran un barril que estaba al otro extremo y con el peso de este mismo subir y bajar una llave. Muchos en redes comentaban que era injusto porque darle empezaba menos que Guajira y obviamente a Sensei se le iba a ser más fácil poder subir a Darlene. Muchos comentaron esto, cosa que vimos que a Kevin no le causó mucha dificultad, es más, ahí perdieron la ventana que tenían Kevin y Darlene. Lo cierto es que hubo algo al final de la prueba que muchos también cuestionaban y era donde los participantes se equilibraban. Dicen que esa barra donde estaba Darlene era muy alta para ella supuestamente, pero entonces la gente dice, bueno, a Guajira le tocó de pronto más duro y a Kevin, donde estaba el balancín, a Darlene le tocó más duro en la definición, por eso Darlene tuvo que descansar los brazos porque estaba súper cansada, porque tenía que estirarlos muchísimo ya que era más bajita, pero lo cierto es que estas cosas pueden pasar en el desafío. De igual manera no estaba a una altura que dijera, no pues, que tocara pues solamente con la llama de las dedos, se le dificultaba un poco más, pero este era el verdadero desafío y simplemente a ella no le dio. ¿Qué opinan ustedes?